Contratado ya por mi corazón Esto lo encargo yo nada Quisiera huir de tu más buena feda Porque hoy avance me trajo problemas A través del vaso de andino a tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha tristeza por ir a asustarte Luego me arrepiento, me da de caraje Fue la decisión más grande que he tenido Lo que tú resistes, peor que he tenido Quisiera huir de tu más grande que he tenido Quisiera huir de tu más grande que he tenido A través del vaso de andino a tu cara Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y como se gritan los pelos de Ramírez Quisiera huir de tu más grande que he tenido Esta es la escuela Y como se gritan los pelos de Finalete Alemania ¿Sabes qué? Con una montada Hoy quiero volver mejor que no pueda Porque cuando quiero ver la sentida Recordar su beso, yo no voy a decir Esta vez de más yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Gracias por ver el video